Pa' qué me complico, si sé que lo volveré a hacer Lo nuestro es un lío, que yo no quiero resolver A veces me da la locura y me quiero casar de una vez Pero por qué vamos a joderlo si así la pasamos muy bien Y jamás pensé que iba yo a caer Estos trucos de amor conmigo no terminan bien Pero con esa mirada me tienes como re Dime ya qué me diste, mira lo que me hiciste Te ha vuelto un vicio Haces pasarte a buscar, pa' mí es un oficio Que quiero perfeccionar porque estar contigo Se ha vuelto adictivo Tú eres un vicio Un vicio que no puedo dejar Y pa' qué me complico, esto no tiene que acabar Que lo nuestro es peligro, bandidos por la eternidad A veces me da la locura y me quiero casar de una vez Pero por qué vamos a joderlo si así la pasamos muy bien Y jamás pensé que iba yo a caer Dime ya qué me diste, mira lo que me hiciste Se ha vuelto un vicio Haces pasarte a buscar, pa' mí es un oficio Que quiero perfeccionar porque estar contigo Se ha vuelto adictivo Tú eres un vicio Un vicio que no puedo dejar Que yo dudo que sane Yo dudo que sane Yo dudo Yo dudo que sane Va a cambiar lo que aquí debe suceder No esperes más, hay que escaparnos de una vez Bebé, tú y yo somos almas inseparables Lo que tú y yo tenemos no lo tiene nadie Esta necesidad se ha vuelto insoportable, incontrolable Se ha vuelto un vicio Haces pasarte a buscar, pa' mí es un oficio Te quiero perfeccionar porque estar contigo Se ha vuelto adictivo Tú eres un vicio Un vicio que no puedo dejar Se ha vuelto un vicio Haces pasarte a buscar, pa' mí es un oficio Te quiero perfeccionar porque estar contigo Se ha vuelto adictivo Tú eres un vicio Tú eres un vicio Un vicio que no puedo dejar Que yo dudo que sane Yo dudo que sane Lo dudo Yo dudo que sane Que yo dudo que sane Lo dudo que sane Lo dudo Yo dudo que sane Lo dudo que sane